Diputados de Santander, Boyacá, Cesar y Antioquia, junto a concejales de Barranca Bermeja, Puerto Wilches, Yondós, Timitarra, Bucaramanga y San Alberto, en una rueda de prensa llevada a cabo este martes, expusieron sus preocupaciones ante una eventual implementación del fracking en el Magdalena Medio. Oscar Sampallo resume así este encuentro con la prensa regional. El día de hoy, 18 de agosto, tuvimos una rueda de prensa donde nos acompañaron alrededor de 20 concejales y diputados de Santander, de Antioquia, de Boyacá y del Cesar y concejales de municipios como Barranca Bermeja, Puerto Wilches, Yondó y Puerto Boyacá para realizar un pronunciamiento de rechazo y de preocupación por la implementación del fracking y de los proyectos pilotos de investigación integral que se pretenden adelantar en el Magdalena Medio. Los concejales y diputados manifestaron sus preocupaciones en torno a que la región del Magdalena Medio es una de las regiones más afectadas por el cambio climático, por la crisis climática, y aún así se pretende profundizar con la extracción de hidrocarburos mediante técnicas y desarrollo de yacimientos no convencionales y técnicas como el fracking. Entonces el llamado es a la ciudadanía, el llamado es a los pescadores, a los campesinos de estos municipios del Magdalena Medio a que se movilicen, a que le exijan a sus congresistas y a sus representantes a la Cámara que apoyen el proyecto de ley de prohibición del fracking y también le exijan al gobierno nacional hacer acciones y políticas en preservación de la naturaleza y no en contra de las afectaciones de los cuerpos hídricos. También manifestaron su rechazo a la realización de los proyectos pilotos de investigación integral en esta zona del país.